Una vez más aquí en un nuevo capítulo de lo que es Nada Más la Verdad Os traemos a uno de los artistas que estos días han dado que hablar en la escena musical del país Lil Skit Preséntate aquí a la gente que no te conoce Yo guys, que os voy a decir tío Soy yo, Lil Skit, joven trapero ecuato guineano Vivo en Malabo Hace tiempo que he empezado a hacer música, you know Soy artista de Aion Y tío, que os voy a decir Que estamos aquí para hacer música Y no hay mucho que hablar de mí, la verdad Ok, pues ya habéis oído Ese veloj que llevas ahí en tu mano ¿De qué marca es? De Rolex Su Rolex, tío ¿Es su Rolex original, original? Sí, está guay Su original, tío ¿Cuánto dinero gasta Lil Skit al día? Tío, la verdad es que Si queréis saber cuánto dinero gasto Tío, hay que mirar mi Instagram, ¿sabes? Aquí no va a decir esto Dinos, danos una estimación O un precio estimado O una cantidad estimada Bueno, esto ya sería No sé, otra cosa Estamos para hablar de música, you know Pero se gasta pasta, ¿sabes? Pero estar guay ¿Cómo empieza Lil Skit a hacer música? ¿Cómo empiezo a hacer música? Pues con, creo que, no sé 2015, 2014, por ahí Yo vivía en San Juan Tengo a un primo, Michael Dougie No sé si se le conoce Creo que hacía Dougie y tal Él tenía un grupo Me metió en su grupo y tal Empecé a hacer música con él O sea, pero él me escribía las canciones Y de ahí, él se fue a Rusia Lil, yo me quedé like solo Yo no sabía dónde hacer música, tío Yo pidía un ordenador Y yo empezaba a grabar mis músicas Sin, sin nada realmente Solo ordenador Arobe Ni micrófono ni nada O sea, ni micrófono para grabar así Ni nada Ah, grababas directamente Con el micrófono del ordenador Sí, directamente Grababa Hice un montón de compañías Que yo mismo las llevaba Pero que no eran fruto ni nada Estuve un montón de grupos Pues hasta que yo decidí Vale, a trabajar solo Sin nadie Decidí trabajar solo ¿Y esas compañías que dices Que montabas ¿Quiénes habían ahí? ¿Tú solo o había más gente? No, había gente, tío Amigos, sabes Que estaban siempre conmigo Pero que como cachondeo todo Vamos a hacer unión hoy Pues va Cada uno a su bola y tal Ah, pues Qué curioso, ¿no? Porque yo siempre he escuchado Lil Skit Y le he visto rodeado De mucha gente Pero me sorprende Que ahora me digas Que no, que hacías las cosas solo Y en fin Que no hubiera un equipo Detrás de ti Que te ayudara a montar Que te aconsejara ¿No? Sabes que esto era En el pasado Cuando yo era chaval ¿No? Sí Yo hacía Yo pienso en un proyecto Sí Voy a crear una compañía La creo Sí Contacto con unos cuantos amigos Pero qué pasa Que hay cachondeo La cosa no va Luego vale Cierro la compañía Sigo haciendo música Y Pero hace poco Justo el año pasado Yo creé Un sello musical ¿No? La cosa iba bien Porque ya Yo ya no estaba Como los años pasaron El año pasado Más o menos Yo ya estaba más Elevado y tal Creé Un sello musical Pero se tuvo que cerrar ¿Por qué? Porque Yo todavía soy un artista Que está saliendo a flote Sí O sea Yo no tengo todavía Esta capacidad Para crear un sello musical Primero tengo que Formarme a mí mismo Bien como artista Sí Luego ya poder Ayudar a los demás ¿Sabes? Ok Me resulta interesante La forma en la que Estás hablando Porque denota Que tú no estás Haciendo esto Como una broma Que no estás haciendo Esto como un pasatiempo Como otros ¿No? ¿Qué es lo que Lil Skit Encuentra en la música Como para que Lil Skit Decida que Mira No voy a hacer nada más En mi vida Que no sea música Pues la música Tío La música y paz La música es Normalmente No se puede vivir Sin música Todo en la vida Es música Para comer Hay música para comer Hay música para bañar Los mayores dicen Que tenemos que estudiar Que la música no hace nada Pero fija ver Que hasta hay música Para estudiar Hay música para todo Hay música para Para cualquier cosa ¿Sabes? Hay música para todo En la vida Sí Y con la música Te puedes expresar De muchas maneras Si estás triste Y nadie te quiere escuchar Pues la música está Y puedes componer Cualquier cosa Si quieres decirle a alguien Algo que tú no lo puedas Decir a su cara Pues la música está ahí O sea La música Le da color a la vida ¿Y cuáles son esas inquietudes Que Lil Skit Quiere expresar Con su música? Pues Yo quiero expresar O sea Lo que queremos Los jóvenes Que se nos escuche Porque estamos Muy cansados ya Pero la gente No 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 presta atención No presta atención Y no lo entiende No lo entiende Según ellos dicen Que los jóvenes De ahora estamos Pirados Pero bueno Nosotros no dejaremos De hacer música Porque tenemos esperanza Que algún día Se nos pueda escuchar Y van a saber Que queremos Sí ¿Cuántas compañías Calculas tú Que te has Creado así Desde que has nacido? Danos un número Compañías A ver Están Uno Dos Tres Cinco Cinco compañías Sí ¿Y Con qué edad Empezaste a hacer música? Pues Con Catorce años Sí Con catorce años Sigue resultándome Muy Sorprendente Y Me alegro Aparte de que me alegre No me sorprende Que estés con Ayon Porque la entrevista Que le hicimos a Katrina Me dio esa misma impresión De Katrina Que Katrina es una persona Que sabe lo que quiere Con la música Y tú me estás dando Esa misma impresión Ahora mismo ¿Cuándo fue el día Que decidiste Que Mira La música es lo único No hay otra cosa más? Pues Normalmente No sé No No sé Cómo decirte el día Porque Desde chaval Yo me acusaba Hay cosas que cuando tú eres muy niño No te acuerdas Hay otras cosas que sí te acuerdas Yo me acuerdo siempre Que yo estaba Andando en la calle No sé qué digo Pero estoy Todo el tiempo Con música en la cabeza Mis cuadernos de clase En vez de hacer No sé qué ejercicio Anda Música Música O sea Viene desde hace mucho Todo este rollo Ahora que me lo comentas Me acuerdo que Alguien Un familiar tuyo Que tú y yo conocemos Ya me dijo Que desde pequeño Tú siempre decías eso Que quería ser rap Porque cuando te preguntaban Y tal Tú decías Quiero ser rapero Sí Desde pequeño Un día Yo estaba andando en la calle Yo iba hablando En plan Como que rapeando Y yo no sabía Que mi madre me estaba viendo Luego en casa Ella me pregunta Pero tú hablas sobre la calle Y yo no Estoy cantando ¿Sabes? ¿Qué artistas han hecho Lo que es Han dado forma A lo que hoy Está llegando a ser Lil Skit Artistas Pues están Katrina Moet Sí Están Rahim Sí Otros artistas más A ver, a ver Pues ahí sí que lo tengo difícil Porque muchos no me han averado La verdad Si no estuvieras haciendo trap ¿Qué otro estilo de música harías? Dancehall ¿Te gusta mucho? Sí Bueno, no sé si tendrías Algún artista ahí Que tú dices Wow, este es el artista De Dancehall Que más me gusta ¿Algún artista? Davido No Davido no Popcan Whisky Whisky Popcan Sí Salvador Oh, y a Navarro Ese tío también Justamente Ok ¿Y dentro de la escena musical De Guinea Ecuatorial ¿A quién destacarías? Como wow Ese artista es mi ejemplo Quiero ser como este O quiero llegar a ser Más de lo que ha llegado a ser este Chris Brown en Estados Unidos Chris Brown antes hacía rap Sentimental Pero cuando ha visto el trap Se ha metido en el trap Cuando ha visto El estilo este de Davido Se ha metido ahí Más o menos así Está en mí La primera vez que una persona me dice Que NBA se adapta a los tiempos Eso es lo que yo veo ¿Crees tú que NBA es un artista Subestimado? No, no entiendo En el sentido de que NBA no está recibiendo ¿Cómo te lo digo aquí? O sea, que no recibe el valor Que se merece del público ¿No? O sea, el apoyo que se merece del público La verdad es que Aparte de NBA Sí En Guinea Así es Los que se merecen El apoyo de verdad No lo tienen Así es Aquí Dame tres artistas Que tú crees que no están siendo Que están siendo Subestimados en este país Tres artistas Que no reciben el apoyo Que deberían merecerse del público Tres De mi generación también Cualquier Cualquier generación Vale, estoy yo mismo Sí Yo mismo Está Katrina Sí Sí, está A ver, ¿quién más? Está Bad Child Está NBA Si ya puedo decir Muchos nombres Bastantes ¿Sabes? Estamos viendo en estos últimos años Varios sellos discográficos Firmando artistas Space Angels Ha firmado por Universal Music Africa Ángel Gramuha Ha firmado por Love ¿Quién crees tú Que va a ser el primer guineano Viviendo en este país Que dé el salto Al estrellato internacional? ¿Quién creo yo que será? Vamos a decir El primer artista De Guinea Ecuatorial Que podemos ver Colaborando con Anuel AA Con artistas De la talla de Bad Bunny No te voy a mentir No sé yo Quién podrá ser, ¿no? Pero a mí me Me molaría que sea yo La verdad Me molaría que sea yo Pero si va a ser otro Pues cool Porque todo es guinea Sería un chico de guinea Van a decir Todo salimos ganando Si sale de guinea A ver Luego van a explorar más Conocer artistas de guinea Y es eso Ese es un buen punto de vista Porque si uno sale Esto abrirá las puertas Para el resto Sí No es como que Aquí es una competencia Con todos Hay cacho de pastel Para todos Sí Hay pastel para todos Eso es una buena respuesta Vamos a entrar de lleno En las últimas semanas En la entrevista Que te hicieron En Boco Boco Saltaste con El tema de que Bueno No es así como lo dijiste Pero se interpretó así Nosotros vamos a Interpretarlo así también ¿Crees tú que eres mejor? ¿Por qué crees tú Que eres mejor que Kiko B? A ver Vale No es que yo le esté faltando El respeto a nadie ¿Sabes? Sí Pero Yo Soy mejor que Kiko Porque Lo voy a explicar Para que la gente entienda Más o menos No le estamos faltando a nadie Sabemos que ellos son De la antigua generación Y se merecen el respeto Sí Me considero mejor que él ¿Por qué? Porque a esta edad Yo me lo he curado mucho A estar aquí Donde yo estoy ahora Y Kiko a esta edad No le conocía a nadie Prácticamente No sé si estamos de acuerdo Sí Ajá Es eso Y qué más Que la música Sí que yo os lo repito Que se le respeta Son grandes y tal Pero si le llaman leyenda No hay ningún chaval De la nueva generación Que se diga Joder Este es el chaval De tal leyenda Y no solo me refiero a Kiko A los demás de su generación Sí No hay ningún artista Que ellos han dejado Que vale Tú te quedas con este legado Que digan Los grandes de HG Ya no cantan Pero han dejado A unos chavales Que ellos mismos Han adiestrado Pero qué pasa Que están todo el tiempo Criticándonos Que no hacemos buena música Decimos choraras Cómo tu hijo No va a decir choraras Si no le adiestras Ahí está el caso La gente no lo entiende Entonces estás haciendo La similitud Como vamos a decirlo así Entre Jay-Z Jay-Core Y otros De la industria musical internacional Sí Mírale a Jay-Z Jay-Z sí que Sabes Esos grandes de Estados Unidos Se les llama leyenda Jay-Z ha cantado Ahora Jay-Z no canta Está sentado en su sillón Pero ha dejado Chavales que canten Gracias a él Y por qué más Me considero vos que Kiko Porque hay muchos Cantantes aquí también De mi generación Que están cantando Gracias a mí Pueden decir Gracias a Lilskid Hice tal tema Gracias a Lilskid Empecé a hacer música Gracias a Lilskid Sentí algo en la música Que bueno Y cosas así Ok Entonces Si Kiko viene ahora mismo Y se hace Comparar con Jay-Z ¿Tú qué le dirías? No, no puede No puede No puede, tío Ok Lo único Bueno, una de las cosas No, no estamos faltando A nadie Eso es una de las cosas Que quería resaltar Ahora mismo Que hay que dejar claro Bien aquí Que hay respeto Hacia todos Hacia todos los miembros De la industria musical Internacional Y que aquí Cada uno tiene que Ganarse su sitio Con su esfuerzo Y si tú lo estás diciendo Como lo estás diciendo Pues te vamos a respetar Igual que respetábamos A Kiko B Cuando decía Que él es el boss De esto Vamos a ver Te he preguntado Aquí al principio ¿Cuánto dinero Gasta al día? Tío ¿Al día? Es que No, espera Te pongo de eso Porque tú dices Que tienes más pasta Que Kiko B Entonces Kiko B Dice en sus canciones Que gasta 5 millones 5 millones En cinturones ¿Tú cuánto gastas En cinturones? Esto no le importa Al público, tío Esto no les importa You know No les importa Pero se gasta pasta You know Pero eso está ahí reservado Sí, sí Allí en la mano Para que vean No, es un role Tío ¿Sabes? Ok Hemos escuchado Muchísimas canciones De Lizkid en trap ¿No? Después escuchamos Un afrobeat ¿No? ¿Cómo es esto De la transición De ritmos Que estás haciendo Ahora? Porque todos los que Te conocemos Los que hemos escuchado Tu música Hemos escuchado Más trap Que otra cosa Pues No es que yo Quiera hacer Otra música A mí me gusta mucho El trap Del trap ¿Sabes? Puedes Aparte Hay trap Sol Trap de locos Trap de todo eso Pero yo quiero hacer La transición Porque Estamos en Guinea Vamos a ser realistas ¿Sabes? Este consejo Me lo ha dado Katrina Estamos en Guinea Y sabemos que aquí Hace un montón De calor Yo no puedo vender A la gente Abrigos Donde hace calor O sea que aquí Mucha gente No escucha trap Yo no puedo vender trap Cuando se escucha Mucho den sol Y cosas así Por eso Vamos a dejar Bueno Sí, sigue Pero no No voy a dejar trap Voy a seguir con trap ¿Sabes? Solo de vez en cuando Pues venga Tocamos otro género Y así Ok Estamos dejando de lado Las preguntas Estas controvertidas ¿No? De que si tú eres más Que quién Y quién Y quién Pero me gustaría Preguntarte ahora ¿A quiénes consideras Serios Competidores Tuyos Actualmente En lo que es La industria Industria De Guinea Ecuatorial No entiendo bien Esa pregunta ¿Qué cuáles consideras Los competidores Tuyos ¿No? Los artistas Que te podrían Venir a Eclipsar Que podrían Tener el éxito Que tú Que tú estás Persiguiendo Bueno Ya es que Hay mucho talento En EG Yo ahora estoy En un punto Como que Hay focos Sobre mí Quieren ver Toda la movida Que estoy haciendo ¿Sabes? Ahora estoy En un punto Hay mucho talento En EG Lo digo siempre Cualquier chaval Podría Eclipsarme Pero ¿Qué pasa? Es cuestión De ser muy inteligente Y moverte bien Cualquier chaval Podría hacerlo Solo que Estar así No es nada fácil Cualquier chaval Podría hacerlo Pero sería muy difícil La verdad Ok Scary Life ¿No? Así se llamaba Tu última compañía No, no Eso no es compañía Ni grupo Ni nada Esto ya es familia Ah, vale Es familia ¿Por qué decides Unirte a Aion? A Aion Porque Antes Aion Cuando Aion empezaba Aion Cuando Aion empezaba En plan Aion nuevo Se está abriendo Se me contactó Yo fui a la reunión Una de las primeras reuniones Me pareció cool Pero qué pasa Que estos tiempos Aún yo Yo no estaba decidido Yo no, sabes Yo no estaba bien serio Sí Formé parte de Aion Yo Me llaman para algo Y yo ahí en plan Se me quitó de Aion ¿Qué pasa? Cuando se me quitó de Aion Es cuando yo empecé De hacer Justamente No te conté esa parte Se me quitó Es cuando yo empecé A hacer mis compañías Todo este rollo Senté la cabeza De Vamos a hacer música Sí Luego Katrina estaba en China Empezó de hablar conmigo Hablar conmigo mucho Cuando ella vino aquí Me presentó en plan Quiero que vuelvas a Aion Por tal Por tal Por tal Yo me lo pensé bien Y con Aion Estoy muy bien Aion me ha educado Aion me ha enseñado mucho De la música Sí Sabes Yo soy como un hijo de Aion Aunque siempre les meto en cagaras Luego me sacan también Sabes Les meto en problemas Me sacan y todo esto Sabes Por eso Es mejor trabajar donde tú te sientes cómodo Sabes Por eso estoy en Aion Ok Pero eso Eso no quiere decir Que si se presenta alguna Alguna propuesta seria Para Liv's Kid No quiere decir Que vayas a dejar Aion Ni nada O sea Aion Aion también Aion tiene eso de Si tenemos a un artista Y se le presenta una propuesta Muy seria Muy seria Que Se ve En plan Un buen futuro Que se vaya mejor Porque Eso también suma puntos En plan El artista podría decir Salgo de Estar Y eso Esta pregunta Nos lleva Otra pregunta Sobre Aion ¿Qué es lo que ofrece Aion A un artista Que No pertenece A Aion Vamos ¿Qué ofrece A Aion Cuando te dicen Vale Queremos que formes Parte de Aion ¿Qué te ofrecen? Bueno ¿Qué ofrece Aion? Aion te ofrece Un contrato ¿Sabes? Pero no te va a ofrecer Un contrato escrito Porque Nosotros valoramos Más la palabra De una persona Porque Un papel ¿Sabes? Puede estar en el papel Se puede arranjar El papel O quemarlo Pero ahora Aion te hace Un contrato De palabra Un contrato verbal Y todo lo que vais A acordar ahí Tú como persona Seria que eres Y tomas la música En serio Pues si fallas Va a ser tu problema ¿Sabes? Y Aparte de las cosas Que están en este contrato Aion te ofrece Apoyo Carriño Y más ¿Sabes? Ok ¿Qué colaboraciones Le gustaría hacer Leeskid En su carrera musical? Mi carrera musical Pues A nivel de Guinea Me gustaría Hacer una colaboración Con A ver La verdad es que No tenía mucho pensamiento Tampoco eso De colaborar Pero Si no tienes nadie Puedes decir que con nadie No hay problema No, no Si que hay alguien ¿Sabes? Pero no sé A mí me gustaría hacer Con NBA Sí Con NBA Me gustaría hacer una canción Con Romy Solove Y con Negro Bay Ah Ok No está mal Romy Solove está Está ganando mucho Mucha popularidad ¿No? Y acerca de lo que le pasó En España ¿Qué piensas tú Que debería ser La actuación De los artistas A partir de ahora ¿No? Sabes que En su tour En España Ha sido Estafado Bueno Esto Sabes La vida es así Cuando tú le das A alguien Una confianza Sí Luego él va Y te hace otra cosa Pues tío Pero no Se trata de que Los artistas de Guinea Cuando ya empiezan A salir fuera Y situaciones como esta Se van a presentar Cada vez más Entonces ¿Qué consejo Le darías tú A un artista ¿No? Para que Eso no le pase Vale Que tenga alguien De confianza De confianza De verdad Sí Porque tú no le puedes Que venga alguien Así por así A ofrecerte algo En plan Vamos tal Si te ofrece eso Pues contacto Todos los artistas Todos del mundo Tienen a una persona De confianza Una o dos Sí Siempre Todos Ahora si te presentan algo Háblalo con tu persona De confianza Con tu manager Con el que sea Para que la cosa sea seria Es el consejo Que da a la gente Ok ¿En qué está trabajando Lears Kit actualmente? Pues ahora Estoy trabajando En varios temas ¿No? O sea Tengo un montón de temas Mi cabeza está puff Un montón de temas Tío A mí me gustaría lanzar Todos a la vez Pero ¿Qué va? Voy a lanzar Poco a poco Este mismo mes De marzo Va a salir Un videoclip El día 20 Sí Sí Y A Young También va a lanzar Algo dentro de poco ¿Sabes? A Young Estoy trabajando Pues en esto El día 20 Sale un videoclip Y en esto Solo en este ¿Y para cuándo Un álbum de Lears Kit? O una mixtape O una recopilación ¿No? Un trabajo Con muchas canciones ¿Para cuándo? En un futuro Sí En un futuro A medio plazo Para no decir lejano Y nada Porque ahora No estoy listo Para hacer un álbum Solo estás Concentrado En sencillos Sí Ok Le hicimos una pregunta Aquí a un chaval ¿No? Te vamos a hacer Dos preguntas En una ¿Crees? Bueno Vamos a hacer Dos directamente ¿Crees que vale la pena Hacer música En Guinea Ecuatorial? Sí Vale la pena ¿Por qué? ¿Por qué crees Que vale la pena Hacer música En Guinea Ecuatorial? Lo que la gente Quiere Guinea es una sociedad Choco ¿Cómo lo voy a decir? No es por faltarle A nadie Pero de ignorantes Sí Lo que la gente Quiere siempre Es dinero Es dinero Es dinero Es dinero Y se olvidan De los conocimientos Eso es lo que pasa En Guinea Mira una sociedad Donde hay mucho dinero Hay mucho falto De respeto La verdad Porque este tío Va a venir Y te va a hablar Mira yo tengo Tanta cantidad El otro va a venir Tengo tanta cantidad Y van a salir Las pistolas La música ¿Qué pasa? La música educa Tío La música te Si tú estás triste Puedes escuchar música Hay música que te va a animar Por eso hay cantantes Que cuando mueren La gente llora Y los demás dicen ¿Pero por qué lloras? Pues llora Porque tío Su música Le aportaba algo En la vida Y aquí En vez que la gente Considere que la música Aporta algo Lo ignoran todo Eso Pero la música Puede aportar mucho En Guinea Vale Y ahora La segunda pregunta Es esta Cuando entrevistamos A Big Pass Mr. Drama La entrevistó En nuestro nuevo programa Llamado Con Juliana Y Él dijo Que Sinceramente Él No podía Aconsejar A una persona Dejar Las clases Por la música Dentro de este país Vale Entonces Me gustaría Preguntarte a ti Si tuvieras Que aconsejar A alguien Entre Dejar la música Y Dejar los estudios Y continuar Con la música O viceversa ¿Qué es lo que Le aconsejarías tú Si Prefieres tú Que deje Las clases Y que siga Con su carrera O Que deje La música Y que siga Con su carrera Académica Bueno Cosas interesantes Muchísimas Cosas Pero no recibimos Ningún apoyo Lo que recibimos Son Críticas Todo el tiempo Que no hacemos nada Nosotros por lo menos Salimos E intentamos hacer algo Al menos considerar esto Que salimos por lo menos Y hacemos algo Vosotros consideráis a los cantantes De fuera Y todo esto Pero ¿Cómo han empezado ellos? Como nosotros también Y eso tío Que más o menos Cambiéis un poco Ok ¿Cómo la gente puede Pasar a formar Parte de lo que es Escribe like Siguiéndote en tus redes sociales? O sea ¿Cuáles son tus redes sociales? Básicamente Pues Instagram Uso mucho el Instagram ¿Cuál es tu nombre El nombre de Instagram? ¿Cómo se llama? Lil Skit Guión bajo O sea Lil Guión bajo Skit Luego RRN O sea LRN Significa Real Rich Nigger En Facebook Facebook Página de artista No, no, no En Instagram Digo, en YouTube En YouTube Sí, Lil Skit Lil Skit Ya está En Twitter también Lil Skit En TikTok TikTok no En AudioMag también Lil Skit Spotify Lil Skit Escuchan ahí tu música Todo Sí, SoundCloud Lil Skit también Ok Pues nada Ha sido una entrevista agradable Un tiempo agradable Espero que tu música Siga llegando Hasta donde tú quieres Que llegue Que tengas éxito En tu carrera musical Y que sigamos aquí Llamándote a hacer entrevistas Para Esplinar todo lo que hagas ¿No? Agradecemos este tiempo Que nos has otorgado Y nada más Gracias Lil Skit Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros